Bueno, antes de que pase al gran Tipex de Sánchez, o mejor dicho, a uno de los dos grandes Tipex de Sánchez, déjeme simplemente que haga una enmienda a la totalidad de todo lo que han escuchado. Se lo he dicho antes, este diciembre, el último diciembre, hemos firmado 1,2 millones, no hemos llegado, de hecho, a 1,2 millones, se lo digo redondeado, 1,2 millones de contratos laborales. El diciembre previo cerramos medio millón más, prácticamente 1,7 millones de contratos. Hemos perdido la firma de medio millón de contratos laborales. Creo que el dato es lo suficientemente representativo, pero les doy más, porque Yolanda Díaz ha aludido y dice estamos eliminando la temporalidad, estamos eliminando la precariedad. Falso, falso. Duración de un contrato medio en noviembre del año anterior al anterior que acabamos de cerrar, noviembre del año 21, la duración media de un contrato era de 54 días. Noviembre del año recién cerrado, ha bajado hasta 45 días. Ergo, ustedes no están eliminando la temporalidad, la están camuflando, están haciendo típex. Y eso es por lo que yo les decía que les expongo ahora uno de los típex y les comento el segundo. El truco, la trampa de lo que está diciendo Yolanda Díaz ni siquiera es esta que tengo yo aquí detrás, que se suma, porque tenemos un foco de medio millón de trampeo, de exclusión de las estadísticas y un segundo foco clásico ya en el sistema español del SEPE, del sistema público, español de empleo, de otro medio millón. Medio millón y medio millón les sonará. ¿Le han escuchado hablar a Yolanda Díaz diciendo que han creado un millón? Pues medio millón y medio millón y mi pueblo da un millón. El pequeño problema es que si son falsos no se ha creado nada. ¿Cuál es esa trampa? Ellos han sustituido los contratos temporales por una cosa que le llaman fijo discontinuo. Ya existía, pero se han puesto trabas, se han puesto problemas para cerrar los temporales. Entonces, ¿qué desembocadura natural tienen esos contratos? Firmar un fijo discontinuo. ¿Qué es un fijo discontinuo? Una persona que te puede trabajar dos semanas al año, un mes, tres meses, cuatro meses. ¿Quién lo sabe? Trabaja cuando hay una punta de demanda. Pero en estos momentos, con esa figura de fijo discontinuo, no se le permite que sea dado de baja como trabajador durante todo el tiempo hasta cerrar los 12 meses del año. Resultado, puede haber trabajado solo un mes, puede haber estado los otros 11 meses en el paro, pero estadísticamente figura como un trabajador. Ese es el pedazo de trampa que explica el mensaje que han escuchado de Yolanda Díaz. Una persona porque estadísticamente no se le haya dado de baja está recibiendo dinero, está trabajando, no, ¿verdad? Pues entonces es un parado. Esa es la primera trampa, el famoso típex de los fijos discontinuos. Y ahora vamos con la segunda. Hay un sindicato, el sindicato uso, que está haciendo lo que tiene que hacer, defender a los trabajadores. ¿Qué es lo que hace? Coge los mismos datos que expone Yolanda Díaz. Por cierto, los mismos que tiene comisiones y los mismos que tiene UGT. ¡Qué curioso! Y va y resulta que le salen unas conclusiones radicalmente distintas a las de todos ellos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es ponerlo en unos informes, yo se los he resumido aquí, donde saca los datos. Sin más, no hace ningún comentario valorativo. Saca los datos. ¿Y qué es lo que sale? ¿Vale? Que la cifra a la que se refiere Yolanda Díaz es la de parados totales registrados en el sistema de empleo público español. 2,8 millones, los registrados. ¿Por qué digo los registrados? ¿Por qué? Los otros no ocupados que están en formación, pero que están pidiendo empleo, pero como están en formación, son borrados del sistema. ¿Eso lo ha hecho exclusivamente el Partido Socialista? No, no es verdad. Pero es verdad que en estos momentos a esta casilla de formación se está destinando muchísima gente, nada más y nada menos que prácticamente 200.000 personas que están excluidos de ese sistema. Vamos con un segundo bloque, los de condisposición limitada. Gente que reclama un puesto de trabajo, solamente puedo en estas horas, tengo una serie de condiciones físicas, pero está pidiendo empleo. ¿Se le ha dado empleo? No. ¿Cuántos hay ahí? Prácticamente 300.000 personas. 273.619. ¿Están en el sistema estadístico al que aluden, el recuento al que alude Yolanda Díaz? No están, están borrados, ¿vale? Otro Tipex más. Los que están en ERTE, gente a los cuales se les ha metido en un expediente de regulación temporal de empleo y que no están trabajando. De esos, 20.574. Resultado, atención, y habría que sumarle, repito, los del otro Tipex, de los falsos empleados con fijo discontinuo. Simplemente por esta vía, el resultado final es que no tendríamos los 2,8 millones a los que alude Yolanda Díaz, sino que tendríamos los más de 3,3 millones que salen sumando todo esto. Y repito, aquí habría que sumarle todavía lo que FEDEA ha estimado en otro medio millón de trabajadores, que son los camuflados, en esa figura de fijo discontinuo, que no están trabajando. El resultado final es que, al menos solamente por esta vía, se está ocultando prácticamente medio millón en las estadísticas. Y repito, por esta vía, prácticamente otro medio millón. Así claro que nos salen las cuentas. Y así podremos entender que nosotros miramos a nuestra gente, a nuestros hijos, miramos a amigos, vemos lo que está pasando en el mercado laboral y mientras nos anuncian que esto es una maravilla. Pues de maravilla nada.